Isabel II falleció a los 96 años. El 8 de septiembre de 2022 en su residencia de Balmoral y rodeada por toda su familia, fue considerada la monarca más longeva y popular del reino. Pudo presenciar en primera persona las celebraciones en todo el país en julio por sus 70 años de reinado y el jubileo de platino. A pesar de las tormentas y contratiempos vividos por la casa de los Windsor durante este tiempo, la popularidad de Isabel II se mantuvo robusta hasta el final de lo que los historiadores definen ya como la segunda era isabelina. Por eso hoy te contaremos 15 curiosidades que no sabías de la reina Isabel II. Número 1. Su nombre completo es Elizabeth Alexandra Mary. Elizabeth en honor a su madre, Alexandra por la madre de su abuelo, el rey Jorge V, su bisabuela paterna, que había fallecido 6 meses antes, y Mary por su abuela paterna. Número 2. Su abuelo, el rey Jorge V, le regaló su primer pouni cuando tenía 4 años. Ella lo bautizó Peggy. Número 3. Durante sus 95 años tuvo más de 30 perros Corbis, todos descendientes de Susan, la perra que le regalaron cuando cumplió 18 años. Número 4. Cuando su marido, el duque de Edimburgo, regresó con barba de un largo viaje en 1957, la reina le organizó una fiesta de bienvenida en la que los invitados llevaban barbas falsas. Número 5. Fue guía de scouts en 1937 y salvavidas a los 17 años. Número 6. A lo largo de su vida posó para 139 retratos oficiales y un holograma. Uno de sus retratos, intervenido, fue tapa del disco Botsabe Queen, de los Sex Pistols. Número 7. Durante su reinado visitó 116 países, pero jamás usó pasaporte, no lo necesitaba porque era ella quien los avala. Pero el beneficio no se extiende a su familia, ni siquiera a su maría. Número 8. Mandó más de 100.000 telegramas a personas que cumplieron 100 años en el Reino Unido y el Commonwealth. Número 9. En 1968, concedió, garantía real, a la marroquinera inglesa Loner, que pasó a ser proveedora oficial de las carteras de Isabel. El modelo más usado por la reina es el traviata de charol negro, 23 centímetros de ancho y asas largas, que cuesta 2.000 dólares. Número 10. La voz de la reina llegó a la Luna a través de un mensaje que envió a la misión Apolo 11. Número 11. Fue el primer miembro de la familia real británica en recibir un disco de oro gracias a las ventas del CD Partial de Palacio, grabado en los jardines de Buckingham en 2002 para celebrar su juileo de oro. Número 12. En los años 70 vio la película Yee-Yo Sumarine, The Beatles, cuatro veces. Número 13. Mide 1,63 metros de altura, es la más baja entre los adultos de la familia real. Su marido, el príncipe Felipe, medía 1,83. Número 14. Sabía bailar el Twist y el Guitar Bug, un baile muy popular en las décadas del 30 y 40. Número 15. Se formó como conductora y mecánica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte a Producción Curiosa para conocer más curiosidades. Hasta pronto.